Tú tienes los ojos tan bellos cuando me miras Tan bellos, tú tienes tus manos tan tiernas cuando me acaricias Tan tiernas, tú tienes los labios tan sedosos cuando me besas Tan sedosos, tú tienes una mirada que me vuelve loco y que yo no puedo olvidar Tú tienes esas cosas que uno busca siempre y que en ti las puede encontrar Tú tienes una manera de hacer las cosas que me vuelve loco a mí, completamente loco Tú tienes todo lo que nadie tiene y que yo encontré en ti Tú tienes solo una manía y es no quererme Y eso es triste y me vuelve loco, pero ¿qué le vamos a hacer? ¡Gracias! ¡Gracias! Tú tienes esas cosas que uno busca siempre y que en ti las puede encontrar Tú tienes una manera de hacer las cosas que me vuelve loco a mí, completamente loco Tú tienes todo lo que nadie tiene y que yo encontré en ti Tú tienes solo una manía y es no quererme Y eso es triste y me vuelve loco, pero ¿qué le vamos a hacer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!